Debemos trabajar para instrumentar políticas públicas que, por un lado, aseguren la publicidad de información oportuna y relevante, pues es una condición necesaria para evaluar la efectividad de las acciones desplegadas para la gestión de los impactos una crisis de tal magnitud. El acceso a la información y la transparencia son pilares fundamentales para salir de la crisis provocada por el COVID-19. Hoy más que nunca necesitamos fungir como aliados de la sociedad, innovar en la prestación de servicios, divulgar oportunamente información útil para la toma de decisiones, cumplir a cabalidad con nuestros mandatos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, asegurar canales de participación en los procesos de toma de decisiones y, desde luego, acompañar en una rendición de cuentas efectiva a las autoridades. La transparencia, coincidimos todos y todas, además de salvar vidas, también cimenta las bases para construir confianza, la cual es condición sine qua non para que las políticas públicas otorguen mejores resultados a la sociedad y para que la ciudadanía también sea participativa y colabore en su instrumentación.